En la llanura manera Entre madrugas y guines Como dulces tomeguines Cantarás en la bajera En la llanura manera Y entre madrugas y guines Como dulces tomeguines Cantan las vueltas bajeras En su canción lastimera Sin alarte de valía Tan solo pide armonía Entre todos los cubanos Y cualquier hitos hermanos Salven a la patria mía En la llanura manera Y entre madrugas y guines Como dulces tomeguines Cantarás en la bajera Un hombre a Cuba llegó Y le dijo hermosa verla Yo quisiera protegerla Y su amparo le ofreció Y Cuba le contestó Con un arranque del alma Déjeme aquí con calma Que yo contenta Que yo contenta me admiro Mientras me quedé un guajiro Una chosa y una palma En la llanura manera Y entre madrugas y guines Como dulces tomeguines Cantarás en la bajera No convierta tu amor sano En un error lastimero Uniéndote al extranjero Para matar a tu hermano Mira que el suelo cubano De nuestro padre está tuyo Cubano Con dulce orgullo Piensa bien Año tras año No maltrates al extraño Pero defiende a lo tuyo En la llanura manera Entre madrugas y guines Como dulces tomeguines Cantarás en la bajera Yo quiero cuando me muera Sin patria pero sin amo Tener en mi tumba un ramo De flores y una bandera No me dejen en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Cinco francas y una estrella En un triángulo se posa El insignia más preciosa Que tiene mi curva bella En la llanura manera Entre madrugas y guines En la llanura manera Y entre madrugas y guines Como dulces tomeguines Cantan la fuerza vaquera En la llanura manera Entre madrugas y guines Marrugas y guines Música En la llanura habanera, entre madrugas y guines En guines, en madrugas, y entonces a Cuba, se baila su abito En la llanura habanera, entre madrugas y guines En Cuba, en madrugas, en todo se baila, se baila sabroso En la llanura habanera, entre madrugas y guines Música En la llanura habanera, entre madrugas y guines En la llanura habanera, entre madrugas y guines En la llanura habanera, entre madrugas y guines Música Como dulces tome guines, cantan las vueltas bajeras En la llanura habanera, entre madrugas y guines Como dulces tome guines, cantan las vueltas bajeras Música